Lo que tienen que entender en base a la seguridad de SharePoint, preliminarmente, es que SharePoint nos ayuda mucho a establecer seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La primera vez que ustedes empiezan a trabajar con SharePoint, SharePoint les ayuda porque les ayuda creando roles. ¿Cuáles son estos roles? Son tres grupos fundamentales. Primero, tenemos el grupo propietarios, que como su nombre lo dice, son los dueños del sitio. Eso es lo fundamental que tienen que entender respecto a propietarios. Segundo grupo, existe un grupo llamado integrantes. Estos integrantes son usuarios que van a poder manipular información. ¿Ya? Y por último, vamos a tener usuarios que son visitantes. Cada vez que comenzamos el trabajo en un sitio de SharePoint Online, incluso viene desde antes de las personas anteriores de SharePoint Server, pero cada vez que usted trabaja en un sitio de SharePoint Online, por lo menos tienen esos tres elementos. Cambia un poco y lo vamos a revisar después en los sitios modernos, en los sitios de equipo. Pero en un sitio normal de SharePoint, están estos tres grupos que finalmente son roles que regala SharePoint rápidamente para que nosotros empecemos a tomar. El primero son los dueños. O sea, finalmente ellos pueden manejar la seguridad. ¿Ya? O sea, el propietario va a poder manipular quién es parte de los otros dos grupos, incluso si es parte de los propietarios. El integrante es un usuario que tiene la capacidad de manipular información. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a poder colocar documentación en las bibliotecas documentales y adicionalmente va a poder registrar información en las listas. ¿Ya? Dependiendo del tipo de sitio, incluso estos usuarios integrantes podrían manipular la arquitectura de información. A eso me refiero bibliotecas, listas, subcolumnas, vistas. Y visitantes. El visitante es un simple lector. Es un usuario que no va a poder intervenir. Por lo tanto, si queremos tener usuarios que estén en un ámbito colaborativo, el visitante casi no tiene sentido. Por lo tanto, estos integrantes son los usuarios que van a poder trabajar. ¿Ya? Por eso mismo que los sitios modernos, cuando ustedes crean un sitio como usuario, un sitio moderno de SharePoint, un sitio de equipo, ustedes van a ver los Outer y los Members, que finalmente son estos dos de acá. Y no van a ver visitantes, porque supuestamente no es un sitio para el que solamente se visite y se haga sobre lectura, sino realmente es un sitio que es para el trabajo colaborativo. ¿Ya? Esta es la razón por la cual nosotros en Bikes of Teams también tenemos Owners e Iniandros. Finalmente, la lógica de seguridad es muy similar y es muy parecida. Ahora, ¿qué derechos tiene cada uno en su interior? Posteriormente, cuando avanzamos y establecemos una configuración mucho más avanzada y al detalle, podemos generar incluso nuestro propio rol. Pero lo que nosotros hoy día podemos atender y con lo cual podemos comenzar como solos finales, es trabajar preliminarmente con sitios SharePoint online como propietarios, integrantes y vicerantes. Y en los sitios modernos vamos a ver los dos primeros, propietarios e integrantes por defecto. Lo que implica que yo posteriormente pueda hacer algún cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!